Hola Sagi, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de la tercera semana de abril, del 15 al 21 inclusive. Ahora te tocó a vos Sagi, en este caso el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Bien, para eso vamos a utilizar esta semana los Arcanos Mayores de Baraja Rider White Rosa Cruz. Vamos a desplegar con la Rider White Holograma y vamos a sacar cuatro cartas Consejo de Osho Zen. ¿Ok? Muy, muy complejita la lectura, como hicimos en lo anterior. Esta semana más cartas Osho Zen quiero, ¿ok? Bien. Como siempre digo, Sagi conecta con el mensaje del tarot que se adeguó a tu vida, con lo que va con vos, a la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Sagitariano o Sagitariana. Te recomiendo que veas el vídeo de la semana pasada, lo pincho ahí arriba. Y si tu luna y ascendente son Sagitarios, este vídeo es para vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? ¿Ok? Desplegamos con Baraja Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos. Activa esa campanita, dame tu apoyo con ese super like. Compartir el vídeo con algún amigo o amiga que también esté necesitando esta lectura. Y si querés una lectura privada, métete a mi página web www.supernova-delmediotarot.com ¿Ok? A ver, Saji, ¿qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ahora voy a acomodar bien las cartas para que se vean. Ok. Perfecto. Y vamos a sacar ahora cuatro Yosen. Las vamos a poner un costadito y después las miramos todas juntas, ¿sí? Ok. El valor. La voz interior. Guau. La existencia. Y la intensidad. Acá está, Saji. En la carga intensidad. ¿Qué cartas o Yosen espectaculares te salieron? Bueno. Vamos a empezar con tu interpretación, Saji. ¿Sí? Está bastante, bastante mezcladita. Tiene muchos mensajes. Entonces, estamos viendo acá que todavía seguís en su pensamiento, en su sentimiento. Bueno. La energía predominante en esta lectura, creo que lo que más me llama la atención, sí, es que esta persona claramente no se olvidó de vos y siente una gran inseguridad en cuanto a su vida actual con la que vivió con vos en el pasado. Los signos involucrados muy fuertes que están muy visibles son Leo, Aries, Acuario, Géminis, Escorpio, Capricornio. Bueno, sí, esos serían los signos. Igualmente, ya con que seas Sagitario, esta lectura es para vos, ¿ok? No sé si dije Géminis, pero bueno, también incluimos Géminis. Ok. En cuanto a los sentimientos, me sale el emperador acompañado del 10 de oros, acompañado del papa, acompañado del rey de bastos y el rey de oros invertido. Bueno, ¿cuántos reyes? ¿Cuánta gente cortesana? ¿Cuánta gente de poder? Acá estamos hablando de una persona que claramente no se mueve de su situación actual, pero anhela claramente lo que en algún momento vivió. No veo acá la toma de decisión, al contrario, la indecisión es algo que tiene muy arraigado él o ella. No veo que es una persona que quiera en este momento tomar algún tipo de decisión, más que nada también claramente por la situación que estamos atravesando mundialmente. Pero más allá de eso, veo que es una persona que su ego la ayuda o lo ayuda a aferrarse y a resguardarse de cualquier situación y prefiere mantenerse como está constituida, constituida en el momento. Si está con una nueva pareja, mantenerse con la nueva pareja. Si está solo o sola, seguir en este estado. No veo acción de movimiento ni de cambio. No sé cuándo sé que te separaste, Sagitario. Si estamos viendo acá una relación que fue hace poco, que tienen poco tiempo de separación. Yo creo que acá lo que más me habla de las cartas, que ahora lo voy a explicar, son las acciones así desenfrenadas, peleas, discusiones, situaciones que claramente llevaron al desborde. Entonces yo creo que si hace poquito que te separaste, creo que es un buen momento para que las cosas se tranquilicen y que cuando puedan volver a conectar ya estas peleas y discusiones queden como algo que bueno, ya superaron. Pero si hace mucho tiempo que se separaron, vamos a hablar de años, sí. Creo que para esta persona, yo creo que esta persona realmente ya pasó página, sí. Yo creo que esta persona ya siguió adelante con su vida, aún teniendo el anhelo de que en algún momento vuelvan a conectar. Porque en el pensamiento me sale la carta del diablo, que es cuando una persona tiene sus vicios, tiene sus temas, con quizás las drogas, con el alcohol, pastillas, lo que fuese, cosas ilegales o no, pero excesos que no hacen bien a la salud. O, bueno, podríamos estar hablando de una persona que también tiene como prioridad lo que es el tema sexual, de buscar varias parejas sexuales, ¿sí? Si esto no tiene nada que ver con tu situación, un porcentaje claramente lo tiene, porque por algo me salió la carta, lo puedo estar orientando, sí, a que claramente esta persona o está ya con otra pareja constituida. Y bueno, sos parte de su, no sé, sueño sexual, pero no va a ir más allá de eso. O, bueno, el anhelo de que vuelvan a estar, me sale la carta del juicio invertido, la carta del juicio salga, o como salga con la posición que salga, habla de lo que se tiene que dar por ley divina. Entonces, yo creo que esta persona siente que en algún momento van a volver a conectar, pero bueno, no se va a mover para accionar el asunto. Muchas cartas invertidas, las de acciones, más que nada. Si hace mucho tiempo que te separaste yo, veo que esta persona sigo con su vida, y bueno, espero que vos también hayas seguido con la tuya, claramente. Porque sentarse a esperar a alguien años y años, creo que es como una pérdida total de tiempo, de tu tiempo, que tiene tanto, tanto valor, ¿sí? Bueno, en pensamiento, yo creo que los pensamientos son claramente en conjunto con las cartas que salieron, son pensamientos de buenos deseos hacia vos, de ojalá que estés bien, de que ojalá en algún momento volvamos a encontrarnos. Pero no hay acción, por lo menos en su mente y en su corazón, son cosas que encapsula y bueno, ahí quedan. Ok, en cuanto a las acciones a futuro. Me salen muchas cartas de acción, están invertidas, pero bueno, las voy a interpretar como son. Porque el paje de copas y el paje de espadas hablan mucho de que es una persona que claramente tiene ganas de conectar, ¿sí? Que bueno, puede ser que estés piéndote en las redes sociales, que sepa de vos, y hasta ahí quedó. Más de eso no, o sea, no estoy viendo por lo menos esta semana, Sagitario, un mensaje, un llamado, un whatsapp, un me gusta, nada. Nada, creo que se mantiene ahí, al margen, aún sabiendo que estando juntos brillan, aún sabiendo de la calidez, del sentimiento de calidez que siente esta persona hacia vos. No toma la acción, permanece, permanece. Por eso mismo digo, si es un tema de que hace mucho tiempo que no se hablan, bueno, claramente es porque ya no hay confianza. O sea, si hace poquito se separaron, veo que acá esta persona está necesitando bajar un poco los humos, bajar un poco la intensidad de las discusiones que pudieron llegar a tener, ¿sí? Vamos a ver las cartas, o yo sé que salieron, que están super power, Saji. Bueno, acá está es vos, la intensidad, signo de fuego. Acá me salen la carta del alcalo mayor, el mago. La voz interior, la sacerdotisa, ¿me salió? No. Bueno, la sacerdotisa. Y el valor, el arcano mayor, la fuerza. Estamos viendo acá, claramente, una persona que, por un lado, tiene como la tranquilidad de que sabe que estás. No sé por qué, pero tiene la tranquilidad, ¿sí? Más que nada, bueno, si es que hace mucho tiempo que no ves a esta persona, esa lo sabe, lo sabe. Sabe que vos vas a aparecer en algún momento, que en algún momento vas a expresar sentimientos, vas a expresar ganas de, no sé, de un borrón y cuenta nueva. Eso es algo que ella o él lo entiende, lo saben, lo sienten. Porque saben que te manejas con mucha intensidad, que vas, agarrás el toro por las astas y vas adelante ante cualquier situación. Y yo creo que esta persona tiene esa clase de tranquilidad. También tiene la voz interna que le dice, bueno, espera, movete un poco vos también, porque quien te dice que otra persona aparezca en la vida y, bueno, pierdas esa oportunidad. Y el valor es una carta preciosa que me encanta. Habla mucho sobre que, más allá de todas las situaciones que ustedes hayan vivido, el tiempo que haya pasado, esa flor de amor crece ante la adversidad. Yo creo que a esta persona le hace falta el valor para ir adelante. Y es lo que en este tiempo, en este momento va a recobrar. Bien. Creo que con mucha intensidad. Para esta persona, vos, la mujer o el hombre de su vida, ¿sí? Reunís todas las cualidades que esta persona quiere como pareja. Así que, bueno, tirándote toda esta data, Sagi, claramente, te doy más que entender que quizás ahora no sea el momento de ustedes dos, pero que lo va a hacer en algún momento es más que seguro. Esta semana no veo mucho movimiento de tu ex. Pero, bueno, vamos a ir viendo qué pasa la próxima semana. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa esa campanita si la semana que viene te llega el video de la nueva predicción. No sé qué opinás de esta lectura. Si conectaste conmigo, Sagi, déjame en los comentarios qué te pareció. Me encanta leer los comentarios que me dejan. Mientras que sean con buena onda, los dejo en el chat. Sagi, yo veo con una persona que no he perdido la fe, que aún te piensa. Lo que no tiene es accionar. Así que, bueno, habrá que ver si cambia un poquito la semana que viene. Le mando un beso grande, Sagi. Y seguimos en un ratito con otro video de Ex pareja. Tercera semana de abril. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!